¿Cuál fue su mejor experiencia viviendo en esta casa? Conocer a Fink. Ajá, conocer a Fink. Y la peor experiencia. Lo de Kiko, los momentos de Kiko, lo que pasó de que se caían cosas. Era horrible eso. Sí, no, estuvo fuerte. Eso estuvo muy feo. Para todos. ¿Algunas veces pensaron en mudarse de aquí? Hola, chicos, bienvenido a su nuevo video para el canal de Pico y mi herida. Este video va a ser de los últimos acá en nuestra casa. ¿Dónde está el barrio? Miren, ya no están las placas. Pero en este video vamos a pasar nuestra última noche en este departamento. Vamos a estar con... ¡Derry! ¡Derry! Con Yankee. Y Mike. Mira ese potencial. Y miren, ya está casi vacío. Miren, ya no hay pepe. O sea, literal, solo hay como cosas extras, podríamos decir. Un algo de luz sin cable. Unos nopales. Unos para la noche. Unos nopales. No se besen los nopales. Un chiste allí para ponerse la nopal. Un poquito que se vienen bromas. Y pues bueno, vamos a pasar nuestra última noche acá en el departamento. Primero, no sé qué vayamos a hacer. Y hacemos bromas. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué es lo mejor que va a hacer? Yo no voy a apurar esta silla porque es la única silla que hay en la casa. Bien pensado, Woody. Aquí me voy a quedar mientras ustedes van por comillas. Yo les doy a batirnos. Entonces, al principio vamos a ir a crear una camita donde vamos a hacer el picnic. ¿No? Tenemos cobijas. Ajá, tenemos cobijas. Entonces, yo creo que vamos ahorita a crear como una cama. Luego les quedo en que le haremos un cama a Jerry. ¿Qué? 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 Perros desgraciados, como Michael. Como él. Bueno, vamos por cobijas para armar la cama, ¿no? Va. Por acá tenemos la primera cobija. Bueno, ahí ya viene otra. Ya tenemos dos. Falta en toda la vida. ¡Qué terrible! ¿Qué le pasa a ese estúpido? Está bueno. Califíquenos en los comentarios del uno al diez. No por uno, no por uno. Gracias. No, yo no me voy a hacer. No, no importa, ya. No, gracias, quiero vivir. No, 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 no. Primero a Jerry. No, a Jerry. ¿Yo? Califíquenos en los comentarios. Ay, tremenda promoción. ¿Cuánto te pagaron por la promoción? Ay, ya se lo voy a hacer ahí ya, pero... Ay, yo ya. No, ya dice que ya, Jerry. Califífe. Califíjo. Chicos bueno. ¿Qué femenina? Yo sé que dice al final porque yo no sé. Califí, noömén ir al baño. No sé por qué me da pena, es que me ponen a la mano aquí en la cara, parece mi papá Dale, ya En verdad me está dando mucho pena, no sé por qué A mi hija me está dando de la mano Ya, ya, ya 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 Se ponió a perrear, güey, no más Tanto pedo para cagar, güey A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente No, Tony Ya, ya No, ya Inhalación, instalación Dale, bro A ver, vas tú, Lili No, 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 no Por favor, no me torturen Dale, ya, Kis Yo estoy en la pubertad, güey, son de decir como cinco A mí se me hace que eres marido Cierra los ojos y gane ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es lo que es? ¡Oh, oh! Pobre cosita fea Estuvo bien, pero si está juguendo Está juguendo Cierra los ojos, siéntalo A ver, bro Y que sea todo desde el pecho Anota eso, anota eso A ver, bro, suéltala A ver, bro, suéltala Todo A ver, Toni Este... ¡Fum! ¡Buen! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Ahí vamos a dormir todos Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Solo de uno? Está feo, está feo el caso Yo digo que para seguir debemos comprar algo de comida Sí, hace hambre Pídete algo Bueno, entonces, ahorita vamos a ver qué pedimos Y yo creo que Mike no queda Que Mike no nos pare O sea, ve la hora Ya es tarde, ya es tarde ¿Qué vamos a encontrar abierto? Ya son las diez Son casi las diez, entonces... Esperemos que haya abierto, ¿no, Mike? Ahorita les aviso ya que Mike esté buscando Cinco minutos después Y ahora Mike ya está pidiendo la comida Creo que vamos a pedir pizza Queso, pepperoni Pepperoni con orilla de queso y queso con orilla de queso ¿Qué carajo? Ah, yo no sé, ya voy a... No, Mike, gándale Con orilla de queso las dos Es que es una promoción dos por uno Pues bueno, vamos a ver si sí se puede con orilla de queso Y ahora Jerry va a buscar ¿Por qué? Porque Mike no le supo bien Es que queremos orilla Pero no aparece la orilla Entonces Jerry nos va a ayudar Y esperamos que él la encuentre Jerry ya pidió Ahora estamos pidiendo ¿Qué vamos a pedir de tomar? ¿Qué pedimos Mike? Pídense un juguito de naranja Una boca Con jugueno ¿Y con algo de agua? ¿Tú qué dices que piamos? Yo digo que... Una boca light ¿Tú qué dices? Yo digo que lo que sea Bueno, Jerry lo va a pedir... 521 pesitos ¿Qué? Llega a las 11 En una hora No, una hora Bueno, vamos a ver qué se hace en una hora Llegó la hora de jugar Vamos a jugar todos Entonces... Vamos a jugar un juego llamado el Fumble Game Entonces, todos unense, por favor Todos, 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 todos El primero que pierda paga las pizzas Ah, sí El primero que pierda paga las pizzas Ahorita les mostramos el resultado Acaba de ganar Mike la partida Jerry paga la pizza Buena la partida, la verdad Bueno, ahora que estamos acá con Giancarlo Te queremos hacer una pregunta ¿Cómo nos conociste? ¿Cómo nos conocimos? Vivimos en un edificio pasado Y ahí me acuerdo que iban mucho Porque vivía Carlitos Entonces, una vez fueron Y ahí fue cuando nos conté con ustedes Y nos fuimos a jugar fútbol americano Y ahí nos dijo Ay, qué bonito Y luego me mudé a este edificio Y fue cuando tocamos Fue bueno Estuvo bueno Esas partidas americanas Siempre nos pasamos jugando americanas De hecho, hace un montón Como que éramos más de americanas En vez de pucho, ¿no? A ver, ¿cómo conocimos a Fede? En las canchas En las canchas Estaba jugando al básquet De hecho, Toni Fue como el primero Como que le habló bien Porque a Toni Como que le gustaba mucho el básquet Le gustaba mucho a Fede Y pues bueno, o sea A mí me gustaba mucho el fútbol Pero también el abono en el básquet Aparte, decía Fede que Toni tenía un montón de fuerza Para lanzar el balón Y todo eso Aparte, en ese momento tenías Como ocho años Estaba chiquito Estaba chiquito Estaba chiquito Estaba chiquito ¿Te acuerdas de cuando rompiste una taza? Sí, fue la primera vez que Fede Xenofo Ajá, Xenofo Con nosotros En el video de Momo Me lanzó su cama Me lanzó su cama Y tenía una Un burón Un burón con una taza Y tiré la taza ¿Cómo te dijo? No, Shanky, para No, para Ten cuidado Algo así Creo que una vez Si se enofo Porque estamos haciendo videos de productos Y Yankee agarró como una mini espadita Pero se abrió horrible Y le pegó como a esa parte del techo Le pegó a la espadita Se metió a llorar Yankee al baño Y de la nada abrió Y estaba todo arreglando Qué buenos recuerdos Oye, ¿y cómo conociste a Michael? Uf, buen anecdote A ver, Mike ¿Cómo nos conociste? Me conocí cuando estaba en la parte Pues mira, esto Un incubatoria Ah, ese mero Incubadora Incubadora Ahí nos conoció a Mike Era una incubadora Yo conocía a Mike Porque se asomó en una ventana Y yo estuve en una incubadora No recuerdo nada de ese momento Creo que era lo mismo No, 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 no Porque Jerry era mayor Por eso Se asomó por la incubadora Ahora vamos a esperar A que llegue la pechita Yo les voy a hacer unas preguntas De esta casa Ok, Yankee nos va a hacer preguntas Sobre esta casa Y la vamos a tener que responder Así que vamos a apoyar el teléfono ¿Cuál fue su mejor experiencia Viviendo en esta casa? Conocer a Mike Conocer a Mike Y la peor experiencia Lo de Kiko Los momentos de Kiko Lo que pasó es que se caían cosas Era horrible eso Horrible Eso es todo muy feo Para todos ¿Alguna vez pensaron en mudarse de aquí? Yo nunca pensé en mudarme Porque acá tenemos todo Tenemos pista Tenemos boliche Tenemos maquinitas Tenemos cancha Tenemos cancha de tenis Tranquilo Toretto Al ver casines Casi nunca nos aburriamos Yo nunca pensé en mudarme Pero pues bueno Yo creo que es para bien Trivia Yankee Ya terminamos A ver vas Mike Pero una vez que se ha gustado Alguien de este edificio Wow A Tony sí Claro De hecho fue novia de alguien Besada, besada A mi no ¿Se han besado a alguien del edificio? No, claro Que bien come el perro Ya, ya son muchas Son muchas Vamos a esperar a que llegue Ok Ya llegaron las pizzas Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Jerry Muchas gracias Muchas gracias A ver Tengo una propuesta Escoja la mano que usted quiera Ahí está Dale, Tony, dale ¿Es seguro? Sí, gracias ¿Te ahorro? Segurísimo Ah bueno No, pero de cualquier forma se la va a decir Se la va a decir Ya agarramos el campancito No No Te dije que venía mollada A ver la otra A ver la otra No Se le recayeron Wey, pedimos una pizza Nos llegó una niña Pobre pizza wey Wey, ese no wey Ese wey no nos trajo nada No, no Se echó todo Oye, no me tenía la salsa De tomate Vamos a decir lo que pedimos Y vamos a decirle que nos trajeron Yo pedí dos crazy bread roll llenos Me trajeron uno Pedí una super cheese Me trajeron una super cheese Me trajeron una super cheese a la mitad Pedimos una pizza de pepperoni Y llegó una Y pedimos una seven y nos llegó unas cuartas Muy mala ahí bro Pues se comió rico ¿Qué opinan de la comida? ¿Estuvo rica? Muy bien, solamente que estaba muy atrastrada Pero bueno ¿Qué es que opinan? Estuvo rica pero llegó medio jodida Vale el puerco También a mí bro Pues bueno Creo que hasta acá acabamos este video Fue nuestra última noche en este departamento La pasamos muy bien Bueno, recuerdos Espírense al equipo Mucho gusto Bye bro No sé dónde estás bro Mucho gusto, mira aquí está Estuvo muy buena la charla Estuvo buena la plática de ahorita Pues por acá les dejamos las redes sociales De todos los que aparecieron en este video Esperamos que les haya gustado este video Estos recuerdos siempre van a estar acá en mi corazoncito Muchísimas gracias a ustedes Sin su apoyo no nos podríamos ir a otra casa Así que muchas gracias ¡Nos amamos! Muchas gracias por todo el apoyo Recuerden seguir viendo todos los nuevos videos Y dejen en la descripción Qué videos quieren en la nueva casa Nos vemos en un próximo video Y en una próxima aventura Bye bye ¡Suscríbete!